Llegó la mujer de futuro. Llegó, llegó, llegó. Me encanta, me encanta. Hoy es el día número 3 del reto de 45 días con María Imelda y vamos a trabajar lo que es el enfoque cuántico. Anhelas lograr algo que te propones pero no tienes el enfoque, no, no lo tienes, te pierdes. Entonces lo que vamos a trabajar es, vamos a trabajar este libro, este libro que se llama Lo que nadie te contó sobre las metas, pero ahora le vamos a dar un enfoque cuántico porque gracias a la ciencia, gracias a la cuántica, nosotros podemos realmente fijar metas pero tener, digamos, ese mundo cuántico a nuestro favor y utilizarlo a nuestro favor. Hoy es el día número 3. ¿Cuál es el objetivo, cuál es el sentido, digamos, que nosotros tenemos al hacer esto? El enfoque cuántico, habíamos dicho que el enfoque es, digamos, como esta cámara, es donde yo pongo mi enfoque, voy a poner mi atención. Y donde yo pongo mi atención, entonces eso es lo que yo creo, lo que yo genero y eso es lo que voy a materializar. Entonces nosotros, de acuerdo a la física cuántica, nosotros somos creadores porque somos los observadores de las partículas subatómicas que usted no las ve. Usted es la mujer del futuro y no la ve, ¿sí o no? ¿Qué no? No, no la ves. Pero sabes que existe en tu mente. Si yo te pregunto, Luz, ¿cómo te imaginas en el próximo año? O ¿cómo te imaginas en los próximos 10 años? Y si yo te pregunto, ¿cómo te imaginas, cierra los ojos y te imaginas a esa mujer que tú quieres llegar a ser? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te visualizas? Entonces, el futuro sí existe, sí existe esa mujer del futuro, existe en tu mente, pero tú la quieres materializar, tú la quieres así como verla y decir, no, es que yo ya lo veo. Este reloj existió primero en la mente, pero fue una idea. Y nosotros inicialmente también fuimos una idea. Entonces, lo que nosotros tenemos que, lo que nosotros tenemos que hacer es materializar esa idea. Perdón. Vamos a materializar esa idea y vamos a trabajar hoy, título de la obra. La mujer del futuro sabe que su tiempo y energía son valiosos. Hola. Hola. Bueno, vamos a ver quién hay por aquí. Hola, ¿cómo estás? La mujer del futuro sabe que su tiempo y energía son valiosísimos. Entonces, cuando nosotros tenemos enfoque, enfoque es, yo no tengo mejor ejemplo que decirte que el enfoque es como el enfoque de una cámara, que es lo que tú puedes ver. La cámara colapsa una imagen, pero esa imagen tiene que saber exactamente cuál es la imagen que vas a captar. Vas a tomar una foto, pero cuál es la foto que yo quiero captar. ¿De qué? Quiero captar el ojo, quiero captar una oreja, quiero captar la nariz, quiero captar el labio, quiero captar la ruga. ¿Qué quieres captar de mi rostro o de tu rostro o del universo cuántico? Porque es que el universo son infinitas, infinitas, infinitas posibilidades. Todo el universo está para que lo materialicemos. El detalle es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo logro eso? Porque es que ya, yo ya lo veo, yo te puedo ver, yo te puedo ver como esa mujer exitosa, te puedo ver como esa mujer, como la mejor coach de fitness, te puedo ver como la mejor pintora, te puedo ver como la mejor, perdón, como la mejor productora, que puedo ver como la mejor escritora. Yo soy la escritora famosa del futuro, yo soy la escritora famosa del futuro. Pero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber cuál es ese, a qué me voy a enfocar, que ese es el error. Entonces, nosotros vamos a ver siete errores. Vamos a ver siete errores. Este, a ver, mi cuaderno, ¿dónde está mi cuaderno? Mi cuaderno. A ver. Hola, Rita, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Me doy cuenta cuando entran y me saludan, porque no sé quién está a la área. Ok. Vamos a integrar. Ayer habíamos dicho el poder del enfoque cuántico. Ayer habíamos dicho que la mujer del futuro sabe que sin metas claras, sin metas claras, el cerebro no le va a prestar neuronas. Entonces, como nosotras ya sabemos, nosotros ya sabemos que sin metas claras, el cerebro no nos presta neuronas. Y sabemos que nosotros tenemos el poder para enfocarnos. Y aquí, esto es una, digamos, el punto rojo es donde nosotros nos vamos a enfocar para poder tirar ese targo, para poder materializar. Porque nosotras ya sabemos que tenemos el poder y vamos a trabajar el enfoque cuántico. Entonces, durante estos 45 días vamos a trabajar el enfoque cuántico para poder colapsar y materializar y hacer un colapso cuántico. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ahora, cada día, cada día nosotros tenemos... Gracias, Rita. Ahora nosotros vamos a trabajar, vamos a trabajar con el día número 3. Entonces, en este día número 3, del reto de 45 días, con Marinela Cardona López. No se le olvide colocarme los dos apellidos, porque de igual manera, en los apellidos viene mucha información de por qué usted no logra las metas. Y aquí vamos a encontrar muchas revelaciones. Vamos a integrar el ADN. Lo vamos a integrar. O sea, vamos a trabajar el ADN cuántico. Vamos a trabajar la reprogramación. Vamos a trabajar las metas. Porque muchas veces hay programas familiares. En los apellidos Cardona López hay programas familiares. Y es, ¿para qué planea mi hija? Deje que Dios haga lo que quiera. Que sea lo que Dios quiera. No estoy diciendo que no creo en Dios. No estoy diciendo que no le voy a hacer caso a Dios. Pero es que tenemos un mal concepto de lo que son las metas. Y entonces no planeamos, porque dejamos que Dios haga por nosotros, cuando somos nosotras las que tenemos el cuerpo y las que tenemos que tomar acción. Dios nos dio un cuerpo y nosotros tenemos un espíritu que Él quiere morar en el cuerpo. Pero si yo no hago la acción, olvídese que no va a pasar nada. Entonces, nosotras tenemos que tener muy claro que en los apellidos vienen programas que la mamá nunca planeó. Y cuando uno iba a planear, le decía, Dios, es que a mí no me gusta planear nada porque nada me sale. Esos son programas. ¿Alguna de ustedes tiene ese programa? Hola, ¿cómo estás, Jenny Molina? ¿Cuánto hacía que no te veía por acá mi Jenny Bella? A ver, cuéntenme, cuéntenme, ¿quién de ustedes la mamá le dice, ay, usted, ¿para qué planea a mi hija si a usted nada le sale? Dios, es que a mí no me gusta planear. Y hay unos programas, pero ustedes no saben, no se dan cuenta. A veces dicen, es que yo no entiendo porque yo no he logrado lo que yo quiero, porque yo no he logrado ese sueño. Mire, usted no ha logrado el sueño porque hay unos errores. Hay unos errores que se cometen al momento de fijar las metas. Entonces, ¿usted quiere saber cuáles son esos errores que se cometen al momento de fijar las metas? A ver, cuéntenme, a ver. Dígame, sí, yo quiero saber. Va a conversar conmigo. Yo quiero saber cuáles son los errores que se cometen, que se cometen al fijar las metas. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Es que, a ver, María Inelda, o escribe o habla, pero tantas cosas a la vez. Necesito tener enfoque cuántico. Entonces, ¿cuál es el título del reto? El poder del enfoque cuántico. Ok. ¿Y qué fue lo que le dijo la mujer del futuro? Es que nosotras tenemos que trabajar con esa mujer del futuro. que dice, ¿cómo veo las capacitaciones anteriores? Disculpa por estar al día. Las tienes grabadas. Sí, Rita. Yo las tengo grabadas. Están en en YouTube y también aquí. Pero puedes entrar a YouTube. En YouTube las puedes encontrar. o también aquí en la misma página. Y si no, Rita, no estás en el grupo de WhatsApp. Y si no, conéctame por WhatsApp. Y de ahí te paso el link, si deseas. A ver, dame un segundo que coloco aquí. Ok. A ver, la mujer del futuro sabe que la mujer del futuro sabe que su tiempo y energía son valiosos a la hora de fijar metas. Ok. Las metas son muy importantes hacerlas para que usted pueda tener enfoque. Si usted no tiene enfoque, ¿usted en qué se va a enfocar? ¿Se va a enfocar en mis ojos? ¿Se va a enfocar en la nariz? ¿Se va a enfocar en la boca? ¿Se va a enfocar en qué se va a enfocar? Tiene que haber algo en lo que usted se vaya a enfocar. Entonces, ahí vamos a leer este libro, lo puedes conseguir en Amazon. Hola, Ana María. Yo quiero conocer los errores. Exactamente. Este libro lo puedes descargar. Está en Amazon, lo puedes conseguir en Amazon, lo puedes conseguir en papel o lo puedes conseguir en Kindle, en versión Kindle. Y aquí están los siete errores que se cometen al fijar las metas financieras. Se los voy a enunciar todos, pero vamos a ver uno por uno con detalle. Entonces, esos siete errores son, el primer error es desperdiciar tiempo y energía. Pero la mujer del futuro ya sabe que lo que tiene que aprovechar es el tiempo y la energía. Entonces, error número uno, desperdiciar tiempo y energía. Error número dos, no saber elegir. Error número tres, no aceptar el cambio. Error número cuatro, no disfrutar el proceso. Error número cinco, no saber escucharse ni escuchar a los demás. Error número seis, no querer servir. Error número siete, no tener motivación. Entonces, si me pueden decir cuáles son esos siete errores, se los agradecería antes de empezar a trabajar con cada uno de ellos. Entonces, ¿cuáles son esos siete errores? Yo lo voy a escribir acá. Cuéntamelo todo. ¿Cuáles son esos siete errores? Si quieres, los vuelvo a decir cuáles son los siete errores que se cometen al fijar metas. Entonces, vamos a escribirlos. yo los quiero escribir. Error número uno, número, error número dos, error número tres, error número cuatro, error número cinco, seis, y siete. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando, cuando uno es escribe, si tú lo escribes, activas todo tu sistema nervioso y entonces ese sistema nervioso va a poder darse cuenta de cuáles son los errores y cuando usted se da cuenta de cuáles son los errores, entonces es que usted puede cambiar. Porque si usted no se da cuenta que usted está cometiendo errores, usted cómo va a cambiar, ¿sí o no? ¿Cómo se inicia el cambio? Cuando yo me doy cuenta de que tengo que hacer un cambio, que estoy cometiendo un error. Entonces, habíamos dicho, esos errores son, el primero, desperdiciar tiempo y energía. El segundo, no saber elegir. Dios mío, ¿dónde está la niña mía hoy? Por aquí, a ver, ¿dónde están los colores? Los colores, los colores, ¿dónde están mis colores? El segundo es no saber elegir. El tercero es no aceptar el cambio. No acepto el cambio. No acepto el cambio. ¡Ay, qué medio error ese! No, ese es el error más grande que cometemos, no acepto el cambio. No aceptar el cambio. El error número cuatro, no disfruto del proceso. ¡Ay, de eso sí que sabemos ya Ana María, ¿sí o no? No disfruto del proceso. No disfruto. El error número cinco, no saber escucharte ni escuchar a los demás. Gran error. No saber escucharte ni escuchar a los demás. El error, ¡ay, miren este error! El error número seis, no querer servir. Mi amor, si usted no quiere servir, no se meta, hacer nada, quédese acostado y quédese durmiendo. No servir. ¡Ay, es que yo quiero ayudar al otro para el que quiere ayudar a otro si no tiene ganas de servir! Eso sí son mentiras. Y el otro es no tener motivación. Acuérdense que nosotros habíamos dicho que la motivación es la gasolina del cerebro. Entonces, vamos a ver. Es importante que sepan que estos siete errores los vamos a trabajar uno por uno y con detalle. Entonces, ¿cuál es? Si yo te pregunto, es muy importante que al cerebro le demos claridad. Y si yo te digo, ¿cuáles son los siete errores más comunes que se cometen al momento de fijar metas? Vamos a hacer una conversación. Aquí los tengo. Si no me los escribe, si usted no los escribe, entonces usted no haga metas, ni se ponga, ni se meta planes en la cabeza y de una vez diga, ¿sabe qué? Yo no voy a lograr nada, a mí no me interesa nada y como lo que me caiga cada día lo vivo así y ya, y ya. Cierro la computadora y adiós. Porque si no, entonces, ¿para qué va a perder el tiempo? Porque nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Exactamente, exactamente, Ana María, me encanta porque mira que nosotros lo hemos preparado, nosotros lo hemos, lo hemos preparado, hemos trabajado en los otros retos y ahora, entonces, ya tenemos más conciencia. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener. Entonces, yo quiero volver a decir los siete errores que se cometen al momento de fijar metas. Desperdicio, tiempo y energía. ¿Cuántas horas del día tengo yo? No sabe elegir, no sabe elegir, no sabe qué es lo que quiere. Entonces, tengo este, esto y esto, no tengo idea, no sé elegir, no acepto el cambio. Es que yo quiero ser la escritora famosa y yo quiero ganar mucho dinero, yo quiero ganar mucho dinero, yo quiero ganar dinero y hacer amistícola del dinero y yo quiero dinero, pero no estoy dispuesta a levantarme a las cinco de la mañana, pero yo no estoy dispuesta a que todos los días a las once y once tengo que hacer un bendito video, ay, qué pereza. Entonces, no acepto el cambio, no disfruto el proceso, no sé escucharme ni escuchar a los demás, no quiero servir. Entonces, si usted no quiere servir, no se meta a hacer proyectos, no se, no se, no se torture, quédese acostado en la cama de una vez, o sea, no, no, no quiera lograr sueños. ¿Para qué quiere lograr sueños? No, hay que hacer un trabajo y no tener motivación, eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, vamos a trabajar con detalle. Cuéntenme qué han aprendido hasta hoy. Estos siete errores los vamos a trabajar durante toda la semana. Vamos a trabajar error por error. Lo importante es que hoy sepan que esos son los siete errores que se cometen al momento de fijar las metas. Y, bueno, vamos a trabajar uno por uno y hoy voy a leer el error número uno para que lo, para que lo trabajen. les presento mi libro, hacía tiempo no cogía este libro. I love you, I love you, I love you. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Yo soy la mujer del futuro, yo soy la mujer del futuro de este libro. Este libro me encanta verlo. Lo escribí en el 2014 y hoy es 2018. Han pasado cuatro años. ¿Sí o no? Que yo soy la mujer del futuro de este libro. Esta mujer que escribió este libro la estoy creando hace más de cuatro años. ¿Ok? Entonces, yo soy un ejemplo de que el futuro sí se puede planear y que usted sí puede hacer lo que usted desea en su mente, en su corazón, lo que usted se imagina que usted puede lograr, usted sí lo puede lograr. Lo que pasa es que a veces cometemos errores como este que les voy a leer. Bueno, entonces, el error, el error, el error, el error es este. Desperdiciar tiempo y energía. Para establecer metas es necesario tener toda la energía y la disposición con el fin de llevar a cabo esta meta. La pregunta es ¿por qué desperdicias tiempo y energía? La razón por qué desperdicias tiempo... Bueno, me gustaría preguntarte ¿por qué desperdicias tiempo y energía? porque pregúntate esa pregunta nada más el hacerte la pregunta te da la posibilidad de darte cuenta de qué error estás cometiendo hoy en tu vida. Hagas esa pregunta, es más, yo la voy a escribir hoy. ¿Por qué desperdicias tiempo y energía? ¿Por qué? A ver, cuéntame ¿por qué? ¿Por qué desperdicias tiempo y energía? ¡Ay! Hablando de eso, tengo un chisme. Chisme. Chisme, 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 chisme. Tengo chisme. A ver, ¿por qué desperdicias tiempo y energía? La razón por qué desperdicias tiempo y energía es porque estás haciendo muchas cosas a la vez. ¡Ay! ¿Verdad? ¿En serio? O sea, usted hace muchas cosas a la vez, claro. Y por eso desperdicias tiempo y energía, porque haces muchas cosas a la vez. Por eso, imagínate yo aquí queriéndole tomar una foto a cien micos. ¿Cómo me toma la foto? Marímeca, pero quédate quietecito un momentico, sí. Ve, ve, no, tómeme pues una foto. No puede tomarme una foto porque tengo mucho movimiento y cuando hay mucho movimiento, entonces, ¿cómo enfoco? ¿Cómo me enfoco? Es que con tanto, pero quédate quieta. Ustedes han visto, por no tener enfoque, por no tener enfoque, exactamente, por no tener claridad, porque me muevo mucho, porque hago muchas cosas a la vez. Muchachas, el día que yo descubrí eso, de verdad, gracias a Dios, y mira, esto, este libro, hace cuatro años que lo escribí, y hoy, te puedo decir que hoy estoy convencida de que lo que hay acá en este libro funciona. Yo estoy más que convencida porque yo el día que entendí, claro, yo hago muchas cosas a la vez, y nosotras las mujeres especialmente, hola amor, ¿cómo está mi vida? ¿Dónde estaba mi amor? Yo no lo veo a usted, tiene cara dormido. es que estoy en el programa, dame un piquito, mi madre amó, este sí es hermoso, yo te amo, me tiene boba, sí, me tiene enamorada, qué tan lindo mi hijo, qué belleza, ¿cierto? Qué belleza de hijo, yo lo amo, yo te amo, o si no que, o si no que, ya, me perdí, pero es que ese hombre tan hermoso, cómo no me, cómo no me, no me pierdo con ese hombre, ok, yo tenía un chisme, ya sé, ¿por qué desperdicias tiempo? La razón por qué desperdicias tiempo es porque estás haciendo muchas cosas a la vez, y no te centras solo en una, es que es como el marido, cuántos, ayer estuve en un matrimonio, ese era el chisme, 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 y imagínese que ayer estuve en un matrimonio y la señora, cuando el cura los casó y les dijo, ¿se acuerda de Santa María del Anillo? Cuando usted toma una decisión y un ejemplo claro de enfoque es cuando usted, hay muchas, muchos, muchos hombres en el mundo, muchos, pero yo voy a escoger solo a uno, muchachas, una persona que tenga, que sea casado y que tenga amantes, no es una persona feliz, y inclusive en el matrimonio, en el momento en que le ponen la argolla, el cura, el reverendo, el juez, lo que sea, en cualquier, digamos, costumbre, que sea católica o que sea de la costumbre de nosotros, porque no hablo de los árabes, los árabes eso es diferente, pero en el caso de nosotras, la pregunta que le hizo el cura es, te prometo serte fiel en la enfermedad y te prometo también serte fiel y renunciar a todos los otros hombres, hay que renunciar a unas cosas para poder enfocarse a otras, eso, el día que yo me di cuenta de eso y yo, ya, entonces yo ya lo uso, entonces yo tengo una hora para enfocarme acá, una hora, muchachas, yo no pido sino una hora, si usted en una hora, haga la cuenta, si usted una hora, en una hora solo hace esa cosa, solo hace esa cosa, yo le aseguro que usted va a lograr resultados, yo se lo aseguro, pero si en una hora usted hace cinco cosas, no va, es como, usted tiene cinco maridos, no sé a qué horas usted puede tener cinco maridos, usted tiene cinco amantes, no sé a qué horas usted puede tener cinco amantes, cómo usted va a ser feliz, es que no sé, no, eso desperdicia tiempo y energía, vas a desperdiciar mucho tiempo, yo no tengo sino solamente a mi esposo y con eso estoy feliz, es muy importante eso, de verdad que la razón por qué desperdicias tiempo es porque estás haciendo muchas cosas a la vez y no te centras en una sola, te pregunto, estás haciendo muchas actividades, de pronto puede ser, ese era uno de mis errores más grandes, que yo hacía muchas actividades, muchas, y entonces, como siempre, Ana María, mira que, mira, yo creo que esta mujer que yo estoy hablando hoy, de verdad que yo sí soy la del futuro, me da risa porque, mira, mira lo que lo que escribí acá, oh my God, Ana María, tú estás, tú conoces, es la del futuro, esta es la del pasado, pero miren la del pasado lo que dijo, te invito a tomar lápiz y papel, ahí estoy pintada, sí o no, y conforme voy haciendo las preguntas, va respondiendo, esto con el fin de crear conciencia y saber si estás cometiendo estos errores para evaluar y retomar, de esta forma se irán analizando cada uno de los errores y al final se sabrá a ciencia cierta en cuáles errores estás incurriendo. Pregunto, tome lápiz y papel, hágame una lista, por favor, estás haciendo muchas cosas a la vez, por favor, me puede decir sí, me puede decir no, me puede decir voy a pensarlo, pero por favor es importante que usted conteste esa pregunta. Estás haciendo muchas cosas a la vez, quieres acortar el tiempo, por eso me dio tiroides. ¿Saben qué? Las personas que tienen tiroides tienen un problema con el tiempo, viven como si yo sufrí tiroides y el día que me di cuenta que yo sufría de tiempo, de escasez de tiempo, de estrés de tiempo, de afán del tiempo, me enfermé de tiroides en el año 2010 y me alivié, a mí me hicieron una prueba en estos días y me dijeron Maribel, usted ya no tiene tiroides y yo, qué raro, que yo no tengo ya tiroides y tengo una amiga que me dice que eso es imposible que porque uno no se alivia de la tiroides y yo le dije qué pena me da, uno sí se puede aliviar, ¿sabe por qué? Porque yo estoy trabajando mucho y estoy creando conciencia, que es lo que nosotros estamos haciendo aquí, creando conciencia y qué es conciencia, mira, yo soy una mujer que parezco un muchachito de cinco años y por qué y cómo y cuándo y qué es conciencia, mira, conciencia es darse cuenta, hay gente que no tiene conciencia, y a usted no le sale nada porque usted no tiene conciencia, pero conciencia, pero entonces dígame qué es conciencia, mira, conciencia es darte cuenta y el que crea la realidad es la conciencia, eso ya a nivel de física cuántica, cuando yo escribí este libro yo no sabía nada de física cuántica, este libro lo escribí sin saber de física cuántica, ahora, esta que es la mujer del futuro que yo ya sé que la que escribió este libro era otra mujer porque esta es la del pasado y hoy yo estoy convencida de que esto funciona, esto que hay aquí funciona, porque a partir de que yo aprendí esto hoy con la física cuántica porque me dediqué a estudiar y a enfocarme en la física cuántica, en la neurociencia, hoy verifico que esto funciona y que puede ser, usted puede ser muy cuántico, pero si usted no sabe hacer metas ni amor tampoco le va a funcionar, usted puede hacer todas las terapias que quiera a nivel de energía y subir por allá y ponerse todas las cosas y todas las flores y todo el coso, pero si usted no hace metas, usted no va, no se vista que no va, entonces sí, era un error y lo he ido corrigiendo con los bloques que nos enseñaste, perfecto, con los niños sí que me toca hacer cosas a la vez, claro, claro, con los niños, pero a los niños, Ana María, bueno, yo lógicamente esto no vamos a trabajar, los invito a que compren el libro, el libro está en Amazon, esto es un manual, súper, súper, súper fácil de entender y este libro yo he ayudado a muchas personas, le cuento que tengo mucha gente que desde que saqué este libro, hice talleres, en Colombia hice varios talleres y con ese libro tengo un muchacho que en este momento me dice, María Magda, con ese libro yo logré tener mi empresa de emprendimiento. Entonces, bueno, por hoy vamos a dejarle, a dejar este tema que aprendí yo hoy, aprendí que el enfoque cuántico tiene mucho que ver, también vamos a trabajar, lo vamos a a ligar con los apellidos, porque hay personas dentro de la familia y hay programas que la mamá siempre dijo, mi hija, no planee que sea la voluntad de Dios, no planee que sea la voluntad de Dios y déjeme decirte que la voluntad de Dios es que usted logre sus sueños y si usted tiene sueños en esa cabecita bella y hermosa es porque usted está dotado para eso. Hablando de eso, me estoy viendo una película. Sí, yo vi el muchacho, creo que es de Medellín. Exactamente, Luz, se llama Camilo y ahora es un gran empresario, tiene una empresa en Laureles, es un, hace, vende productos para para la belleza, montó la compañía, tiene empleados, o sea, es una persona que creció mucho y es un muchacho joven, ese Camilo tendrá que, tendrá 22 años. Sí, yo vi el muchacho, creo que es de Medellín. Ajá, yo también puedo, yo también puedo ya darte que funciona. Exactamente, Ana María, entonces, eh, es que Marímeida, imagínese, si yo no me enfoco, como soy de volantona, porque yo, yo, Marímeida, soy una persona que soy así, yo soy como, tengo un problema de afán, por eso me dio tiroides, si usted tiene tiroides, tiene un problema con el tiempo. Cuando yo me di cuenta de esto, paré, paré y dije, ¿qué es lo que tranquila? Voy a respirar profundo y yo ya tengo prioridades, yo ya tengo prioridades y mis prioridades, en el día tengo unas prioridades y sobre esas prioridades es que voy a trabajar. Entonces, eh, quería decirte algo, mira, estoy viéndome una película, que es esta, tengo que, ¿qué se hizo? ¿qué se hizo? Mi película. Y se llama Under Overload. y quiero hablarte un poquito de esta, de esta película porque, eh, eh, me la, me estoy viendo de esta película porque quiero decirles esto de los sueños. Mira, Ana María, eh, Luz, si en tu cabeza hay un sueño es porque estás dotado para realizarlo. Por ejemplo, en mi caso, eh, y viendo la película, estoy hablando de, no estoy, yo estoy relacionando, estoy relacionando la película con mi vida y con lo que yo he aprendido. ¿Por qué? Porque en mi, en mi mente, de verdad, se los juro, yo nunca me imaginé queriendo, por ejemplo, trabajar en la policía y miren quién está en la policía. Miren atrás esa foto de ese muchacho, real. Yo, o sea, ¿por qué a veces nosotras tenemos unos sueños, los hijos tienen unos sueños y cada una de las personas vamos eligiendo un camino y vamos eligiendo? Entonces, por ejemplo, hay quien elige ser médico, hay quien elige ser militar, hay quien elige ser guerrillero, hay quien elige ser político, hay quien elige ser drogadicto, hay quien elige ser ladrón, hay quien elige ser prostituta, hay quien elige ser, no sé, cada profesión. Entonces, si usted lo eligió, si usted lo tiene en su mente, es porque usted lo puede realizar. Lo que pasa es que como no estamos educados ni estamos preparados para nosotros enfocarnos, entonces, hacemos lo que la vida y lo que el entorno nos obliga. Yo vengo de un pueblo, yo vengo de una ciudad, yo soy indocumentada, era indocumentada, pero yo toda la vida he aplicado esto de las metas, toda mi vida desde que yo me conozco, yo he aplicado lo de las metas, entonces, es muy importante, de verdad, démosle mucho valor al tiempo. qué haces durante el día, empiézate a observar qué hago yo durante 24 horas al día, qué es lo que yo hago, hago muchas actividades o quiero hacer muchas cosas, muchachas, y ya me di cuenta de otra cosa, yo soy ama de casa, punto, no le voy a dar mente a la mente, soy ama de casa, amo ser ama de casa, ya, me di cuenta de que soy ama de casa, para que quiero, ahora mi esposo me dice, es que, y yo, ay papi, como él está aquí hoy en la casa y hoy es domingo, y yo le decía, ay amor, tengo que levantarme para hacer el video, porque yo hoy no me levanté a las 5 de la mañana, hoy es domingo, y yo, como mi marido está en la cama, yo me quedo en la cama con él, y yo le dije, me voy a levantar, y me dijo, ah, pero tranquila, descanse, y yo, no, pero ¿sabes qué? Es que ese reto me gusta tanto, y lo hago con el propósito de que, si yo fuera ama de casa, solamente ama de casa, y fuera solamente la esposa de mi esposo y la mamá de mi hijo, y yo no tuviera ningún propósito, honestamente muchachas, mi vida sería aburrida, sería aburrida, entonces para mí este reto tiene un propósito, y de verdad, me siento muy feliz, pero también me siento muy feliz, aceptando ser ama de casa, quiero ser ama de casa, me gusta ser ama de casa, y no voy a tener una ansiedad y una necesidad por lo que no tengo, y eso es lo que estoy entendiendo con esta película, cada uno eligió un estilo de vida, el problema es que no, no fue por conciencia, sino que fue por lo que le tocó, ¿dónde vas? No, pues, tan lindo, bueno, bueno muchachas, muchas gracias, mañana nos vemos, yo leo lo que me escribieron, por no tener enfoque, por no tener claridad, si era un error, y lo he ido corrigiendo con los bloques que me enseñaste, con los niños, claro, pero vuelve y juega, y era donde yo te iba a decir Ana María, con los niños, usted también aproveche lo que está aprendiendo ahora, y los va a enseñar a enfocarse, para que los niños no vivan la vida de acuerdo a las circunstancias, sino de acuerdo a lo que ellos elijan, y entonces, ustedes me hacen el favor, y vamos a enseñarlo a enfocarse, y a tener disciplina desde pequeños, qué es lo que usted quiere lograr, y transmitirles esta información que estás aprendiendo a los niños, y yo te aseguro, mira el perro, no te estoy diciendo que el perro, el perro me manda a mí, honestamente, pero el perro ya, ya lo eduqué, por ejemplo, míralo, ahí me está mirando, él ya sabe que estoy hablando de él, porque ese Tony es tremendo, míralo, ay, él es hermoso, a los niños los puedes educar para que guarden enfoque, y entonces los pones, por ejemplo, en actividades, o los pones a hacer cosas, por ejemplo, yo sé que antes del video, yo tengo que sacar a Tony, porque o si no, Tony empieza la drame acá, entonces ir aprendiendo a conocer los niños, acuérdense que nosotros tenemos, somos unos niquitos, somos unos animalitos, y esos animalitos hay que educarlos, nosotras ahora, pues nos tocó reeducarnos ya mayores, ya adultas, pero los niños están pequeñitos y los podemos educar de una manera diferente, entonces podemos trabajar en eso. Ok, yo también puedo darte que funciona así, El muchacho de Medellín, ahí está la película para que se la vean, yo también ya tengo paz con mi elección de ser ama de casa, perfecto, perfecto, me encanta, me fascina, ya me voy a ir a ver televisión con mi esposo, nos vamos a ir a ver esta película que está súper chévere, voy a disfrutar del día, soy una mamá feliz, soy una esposa feliz, soy una mujer feliz, si se puede lograr la felicidad, si se puede lograr la satisfacción, solamente que hay un proceso y también sé que mi futuro, yo ya veo que soy la, yo soy el futuro de esta mujer, yo que la mujer del futuro sí existe, si vio, si vio, véala aquí, véala acá, lo que pasa es que en este momento eran momentos diferentes de mi vida, esta mujer era diferente a esta, oye, es que tengo varias mujeres, mira, 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 mira esta, mira esta, somos diferentes, somos diferentes, y, 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 y qué rico, qué rico saber, y yo me imagino de 60 años, divina, preciosa, y me imagino, o sea, es bacano, es, es bacano poderse visualizar, nosotros somos un holograma, y eso también quiero, por eso es un enfoque cuántico, porque ya puedo hablar, en este momento no sabía lo que era lo cuántico, solamente sabía que habían unos pasos que yo sabía utilizar desde joven, desde joven yo sé utilizar esto, pero como tenía tantos programas de tanta, de tanta pobreza en estos benditos apellidos, entonces, por esa razón, porque me dio la bendita depresión, pero miren como calmé la depresión, calmé la depresión escribiendo, no, pues qué maravilla, Mariméita, bueno, mis muñecas hermosas, hoy es domingo, disfruten mucho, disfruten de sus hijos, disfruten de su familia, y disfruten del estilo de vida que ustedes están viviendo hoy, porque eso que ustedes han vivido fue una elección que hicieron, vamos a trabajar por la del futuro para que en 10 años nosotros seamos las mujeres que realmente estamos destinadas a ser, pero no necesitamos tanto tiempo, 10 años no, pongamos más poquito, para que en un año nosotros seamos las mujeres que queremos ser, ¿listo? bueno, mis muñecas lindas, te quiero mucho, muchas gracias, la foto, Rita, acuérdate de ponerme el aviso en en WhatsApp, me coloca soy Rita y quiero estar en el grupo, Ana María, justamente esto me toca hacer para poder estar en el grupo, está linda, sí, sí, definitivamente, así es, perfecto, bueno, nos vemos, chao, yo también tengo la lección, exactamente, somos amas de casa felices, yes, lindas, todos nosotros nos vemos, las das dos, las dos, es el cual, exactamente, si, Gracias.